... Concluye la huelga que iniciaron los trabajadores del aeropuerto y aparentemente hay mucho descontento por parte de los huelguistas porque no solamente fueron reprimidos en el primer día de la huelga sino el gobierno aparentemente hasta ahora no ofreció ninguna negociación a los reclamos que ellos están realizando. Elvio Acosta está en vivo con más información sobre esto. Buenas tardes, Elvio. Buenas tardes, Rocío. ¿Cómo estás? Saludos para todos los televidentes. Como decías, al mediodía se levantó esta medida de fuerza que adoptaron por 72 horas los funcionarios aeroportuarios tanto del Silvio Petirossi como del Mingaguazú, el neobaraní. Y la evaluación que podemos hacer con Wilton Buick con respecto a estas 72 horas, porque el gobierno no ofreció ninguna respuesta oficial para ustedes. Aunque no haya ofrecido alguna respuesta oficial el gobierno, aunque no recibimos ninguno de los puntos que estábamos solicitando, para nosotros esta es una batalla ganada. Es una batalla ganada porque estamos unidos los compañeros, los controladores de tráfico, pero estamos 100% no estuvimos adheridos a la huelga. Es una mentira que controladores nuestros estén de guardia allá en la torre de control. Eso estuvo operando con gente, muchos no habilitados y gente que hace años dejaron el servicio de torre de control. Entonces, no estaban adecuadamente informados de la nueva tecnología. Era muy peligroso en esos términos seguir funcionando la torre de control. Vimos, compañeros, al mediodía que un grupo de personas que tenían el turno ya se reincorporaron a sus puestos de trabajo, fueron acompañados por sus delegados sindicales para que no exista ningún tipo de conflicto. Por razones de fuerza mayor, la visita del Papa Francisco, esto se suspende, se da una tregua de alguna manera a Wilton y se va a retomar con mucha fuerza a partir del 15 de julio al mediodía porque se promete una medida de fuerza de un mes. Sí, por solicitud de un periódico del Vaticano que tenemos. Me envió el email del Vaticano. Yo envío una nota ahora al Vaticano informándole que estas 72 horas hicimos en nombre del Santo Padre, el Pontífice. Hubiésemos alargado a 10 días, pero creíamos que debíamos estar, como diciendo, obstaculizando el libre albedrío de gente que va a venir de afuera, de gente que va a venir fervoroso, con una fe en el Santo Padre. Y nosotros necesitamos ahora oración, necesitamos unidad dentro del país. Y habría una brecha de diálogo también, por si en ese lapso existe un acercamiento. También, también. Nosotros nunca estamos cerrados al diálogo. Esperamos diálogo de la parte patronal y del gobierno y ellos no se acercaron. Entonces enviamos ahora una información detallada al Vaticano diciendo que vamos a dejar, después de tres días que abandone el Santo Pontífice, las tierras nuestras, la Nación Paraguaya, vamos a iniciar una medida de un mes. Nos golpea y nos abofetea cuando dice el presidente de la INAH, pueden hacer huelga toda la vida, que no son indispensables. Gracias, Wilton. Las actividades tendrían que, en teoría, normalizarse ya a partir del mediodía con la gente que quiera salir y llegar a nuestro país. Sobre todo los reclamos laborales en los que ellos insisten que quedan manos también del Ejecutivo, Elbio. Así queda la pelota del lado del Ejecutivo con respecto a todos los reclamos. Uno de los más difíciles posiblemente sea, y que es el principal reclamo de la APP, ¿verdad? Claro. Bueno.